Fran García Huidobro en una foto de Agencia 1 tomada durante el pasado Festival de Viña. Rosana Almeida en una foto de estudio, de archivo, tomada de la web. No es mi culpa que tu marido te haya cambiado por la boloco. El feroz round de Fran García Huidobro con Rosana Almeida en un ascensor autor. Equipo Glamorama, 15 de septiembre, 2018 Esto pudo haber terminado peor. Fran García Huidobro tuvo un feroz round encerrada en un ascensor con la guapa modelo argentina Rosana Almeida. Rosana Almeida aún estaba casada con el empresario chileno José Patricio Daire cuando éste comenzó su romance con Cecilia Boloco, en la primavera-verano 2015-2016. Entonces la transandina vivía en Miami y vivía un tiempo de separación de Daire, aunque ella creía que podía haber reconciliación. Por eso Almeida ha alegado que su marido la engorreó con Boloco. En tanto, García Huidobro es muy cercana a la ex Miss Universo y en primer plano siempre se comunica con Cecilia para entregar la versión de la ex reina de belleza sobre los temas de su vida. Este es el contexto en que se dio el fuerte encontrón que la animadora dio a conocer anoche en el estelar de farándula de Clevisión. Fran García Huidobro iba yo al dermatólogo, y no precisamente a ponerme Botox para que paren de pelarme, porque no me he puesto, si no no se me hubiese caído tanto la cara. Fran García Huidobro iba yo al dermatólogo, y no se me hubiese caído tanto la cara. Fran García Huidobro iba yo al dermatólogo, y no se me hubiese caído tanto la cara. Estaba la Carola Julio con Danús, el empresario y creador del desaparecido SQP, Rodrigo Danús, que también están separados, la gente se separa. Ella tuvo un altercado con una persona que estaba conmigo en ese momento. O incluso le había pedido disculpas, porque la persona que estaba conmigo la había tratado muy mal. Entonces yo me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Ya no estoy viviendo en Estados Unidos. Me mira y me dice, contigo no hablo. Yo mirando si habían cámaras para que hubiese testigos y esto pasaba a mayores. Por suerte íbamos al dermatólogo, si me pegaba en la cara podíamos resolverlo rápidamente, la cosa es que mientras ella me dice, yo no hablo contigo, yo reacciono y le digo, ¿qué te pasa? Porque ustedes han hecho un montón de programas hablando de mí. En eso se abre el ascensor. Ella entra, y yo, en un error garrafal, también entro al ascensor. Yo les voy a explicar por qué, eran las 2,28 de la tarde y yo tenía hora a las 2,30. Y yo atrasada no iba a llegar, menos por culpa de ella. Entra ella y yo le digo, disculpa, yo también voy a subir porque voy a atrasar. Y me dice, tú hablas muy mal de mí. Le dije, yo nunca he hablado de ti, porque no recuerdo haber hablado de ella. Perdóname, pero Cecilia Boloco es mucho más allá de la Rosana Salmeida y Pepo y todo. Me dice, yo no vivo de lo que tú vives, me salió la lengua karateka. Ella apretó el piso 9 y yo el 8. Y la neurona maldita que tengo, que esta semana la tenía ya diabólica, le responde, claro que no po'. Tú vives de la plata de tu ex marido y yo vivo de mi trabajo. En el estudio se escucha un o-o-o-h-h-h de los panelistas y el público. No sé si se enojó, pero apretó el piso 2 y se bajó del ascensor. Pero además me seguía palabreando, que no, que tú, que tu trabajo. No me acuerdo. Ahí me pegué mi último lujito, pero ese está muy feo. Se bajó y yo le dije, no es mi culpa que tu marido te haya cambiado por la boloco. Ahí crucé los dedos y dije, que se cierre, que se cierre, la puerta del ascensor. Y se cierra, fum, mire a cu y el video. Parte 4 La fea desubicación de Joaquín Méndez en el matrimonio de José Miguel Viñuela involucran a Cata Vallejos en quiebre de Carol Dance con su última pareja, una modelo 18 años la fórmula de Pilar Jarpa para mantenerse bien lejos de las pasarelas Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos Segunda parte del evento Fashion de Kel Calderón con famosas como Lissandra y Aileen Los mejor y peor vestidos Segunda parte del evento Fashion de Kel Calderón con famosas como Lissandra y Aileen Los mejor y peor vestidos del taquillero Evento de Kel Calderón lleno de famosas como Tonka y Raquel Parte 1 La G.A.L.E.R.I.A. de las 24 horas con Daniela Kirber, conductora y esposa de Julián Elfenbein, los mejor y peor vestidos del evento de la boutique Jazmín Chevar.